Muchas gracias a Mayrani y muy buenos días a todos ustedes, es un gusto saludarles ya en este inicio de fin de semana y claro que sí nos vamos con toda la información meteorológica para este viernes. Le informo que canales de baja presión ubicados en la parte del noreste, centro, oriente, así como también el sureste del territorio mexicano, afectarán con fuertes lluvias en este día, además de la posibilidad de caída de granizo. Además, por otra parte también la tormenta tropical Genevieve se encuentra aún afectando la península de Baja California Sur, esta tendrá vientos arrachados de 70 hasta 80 kilómetros por hora, además de que también un oleaje de 3 hasta 5 metros. Ahora sí, arrancamos con el pronóstico del tiempo para este día en Ciudad de México, el termómetro marcará una temperatura máxima de 21 grados, descenderá hasta los 13 con lluvias presentes durante el día. Pasamos ahora a Guadalajara, donde el termómetro marcará una temperatura máxima de 28 grados, descenderá hasta los 17 de igual forma con precipitaciones presentes. Para Monterrey el termómetro marcará una máxima de 34, una mínima de 21 con el cielo mayormente cubierto. Para Guanajuato el termómetro marcará una máxima de 26, una mínima de 16 también con lluvias presentes durante el día. Pasamos ahora hasta Querétaro, donde el termómetro marcará una máxima de 25, una mínima de 15 de igual forma con un registro de lluvia. Aquí en la capital michoacana Morelia también se pronostican algunas lluvias durante el día, la máxima alcanzará los 25 grados, la mínima descenderá hasta los 15. Para la costa en Lázaro Cárdenas la nubosidad será presente, la máxima alcanzará los 30 grados, la mínima descenderá hasta los 23. Para Uruapan el termómetro marcará una máxima de 24, una mínima de 15, sin embargo también el cielo se encontrará mayormente cubierto. Pasamos ahora hasta Pátzcuaro, donde las lluvias serán presentes, la máxima alcanzará los 24 grados, la mínima se pronostica en 14. Para Quiroga el termómetro marcará una máxima de 23, una mínima de 14, sin embargo también hay un registro de lluvia. Pasamos ahora a Los Reyes, Michoacán, donde el termómetro marcará 25 como máxima, con mínima se pronostica en 15, de igual forma con precipitaciones presentes. Para Tierraquelente, Anapatzingán el termómetro marcará una máxima de 32, una mínima de 21, de igual forma con el cielo mayormente cubierto. Y por último, en Zitaco, el termómetro marcará una máxima de 18, una mínima de 11, con lluvias presentes durante el día. Extreme precauciones porque este fin de semana se pronostica que entre una depresión tropical, sobre todo en la parte del sur del territorio mexicano, afectando con fuertes lluvias, además de la posibilidad de caída de granizo. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, regreso contigo Mayrani.